El día de la fecha, a las 14.30 horas, en el domicilio del señor Abrego Gustavo, de calle Cervantes al 300, escucha el ruido del portero que tocaba en su vivienda cuando sale a preguntar qué necesitaban. Eran dos sujetos que le preguntaban sobre el domicilio de una persona desconocida por él en el barrio. Y al momento que sale para atenderlo, para tratar de colaborar con la búsqueda de esta persona que era incierta, lo reducen con armas, lo ingresan al domicilio y le piden que se arroje el piso. En ese instante ingresan tres personas más, tres masculinos más, que no puede acreditar si estaban armados, los dos primeros sí. Y luego de reducirlo, comienzan a revisar todo el interior de la vivienda. En ningún momento le manifestaron la búsqueda de nada, solamente le pedían que se quedara quieto porque era un asalto. Y posteriormente, luego de una intensa búsqueda por estos malvivientes, encuentran una suma bastante importante que todavía el danificado no pudo aportar la cantidad precisa. ¿Sí se sabe que es una gran suma que podría superar los 50.000 pesos? Sí, por dichos del propio danificado, ascendería a ese monto, lo único que no lo puede terminar por una cantidad también importante de cheques. En ningún momento manifestaron nada cuando se estaba sucediendo el hecho, únicamente le decían que no se moviera, que se quedara quieto y ellos mismos se encargaron de la búsqueda hasta que encontraron el dinero que estaba escondido en el interior de la vivienda. ¿Lo ataron o lo golpearon en algún momento? Sí, lo redujeron y fue golpeado en el rostro y en parte del cuerpo con golpes de puño y con patadas. ¿Esta persona vive sola? Esta persona vive sola, así manifestó en los dichos acá en la oficina antes de que se le comience a hacer la denuncia. El danificado precisó que él había tenido un comercio, perdón, una empresa, y luego de cerrarla había juntado ese dinero y bueno, lo tenía en este momento en la casa. ¿Esa fue siempre la misma actividad de la víctima o tuvo otro tipo de negocio? Acá únicamente mencionó la actividad de trabajo con el aluminio. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la casa? Y el danificado no puede serlo bien porque estuvo mucho tiempo tirado en el piso, pero unos 15 o 20 minutos más o menos él manifiesta. ¿Quién dio aviso a la policía? El propio danificado con algunos vecinos también que después fueron alotados por la propia víctima. ¿Algún vecino vio algo, un testigo? No lo aporta el danificado, hay gente de esta comisaría que está tratando de individualizar a algún testigo. ¿Hay cámaras en el sector? Por el momento no tenemos por ahí por el sector, vamos a ver si alguna cercana puede aportar algún dato para la ayuda de la investigación. Gracias.